Un 3, ¿cómo se mide? Fin a las misiones, noche, noche, año, tres años Un hogar y nadar, un gris sobre la fe 535.600 minutos ¿Cómo mide? Un año de ser Amor, vida es amor, vida es amor, vida es amor, vida es amor. Amor, vida es amor Amor, vida es amor, vida es amor, vida es amor, vida es amor. Amor, vida es amor, vida es amor, vida es amor. Amor, vida es amor.